buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a refri fast nuestro canal de refrigeración vamos a ver un capilar tapado un filtro tapado vamos a averiguar cuál de los dos está obstruido pero les quería mostrar los síntomas cuando uno pone su probador su manómetro como es que él reacciona vamos a conectarlo a la corriente eléctrica de un refrigerador de una sola puerta ahí vemos el motocompresor y miramos algo pues digamos como que este trabajito es viejo este refrigerador trabajó muchos años dice el cliente tiene muchos años ya lo habían reparado pero duró el trabajo entonces esta obstrucción por el filtro que grande yo creo que puede ser en el tubo capilar lo más probable más sin embargo vamos a cortar aquí después de que la echemos a andar y vamos a ver cómo reacciona la aguja del manómetro y otros detalles para que vayamos pues aprendiendo a detectar o diagnosticar fallas en los refrigeradores vamos a conectarlo vamos a conectar ya vamos a ver la aguja tiene que ir bajando ahí ya está trabajando lógicamente de la aguja tiene que bajar vamos a ver hasta dónde llega comienza a calentar es una característica vean vean una característica que tenemos que tomar en cuenta porque sin manómetros podemos también detectar el problema vemos que la aguja no ha parado sigue para abajo a cero la condensadora se siente caliente normal supuestamente está condensando bien pero la presión va cayendo a vacío ya vamos del cero para abajo se mantiene tibio caliente la condensadora casi casi una temperatura normal pero no va a tardar en enfriarse porque al no pasar el gas refrigerante lógicamente no va a producirse la condensación del gas en la parrilla condensadora ahí lo vemos ya está en vacío lo cual ustedes saben que no es correcto porque no es r600 hay un refrigerador viejito usa el r 134 a ya se va enfriando la parrilla perdiendo temperatura ya está en vacío como que fuera de r600 ya está en 10 o 12 pulgadas de mercurio la parrilla ha comenzado a enfriarse ahora vamos a otro detallito al evaporador que les quiero compartir para que aprendan a diagnosticar una obstrucción en el sistema el filtro había estado tibio se siente que va perdiendo temperatura también así que procedemos al evaporador es la puerta es una sola puerta que es un refrigerador marca mave pero un mave de los viejitos que salieron muy buenos buenas refrigeradoras se produce en ese momento mave vamos entonces al evaporador para que compartamos un detallito aquí se comienza a sentir el ladito se oye la expansión aquí vemos que le hicieron un trabajo y tenemos un corte le hicieron un trabajo de reparación seguro para adaptar el tubo capilar porque lo vemos que está externo y ellos son normalmente estrellados ya le han dado con el cuchillo tenemos dos soldaduras se oye la expansión pero no helan mucho apenas un poquito por acá entonces lo que estamos viendo es que el gas refrigerante está pasando pero está pasando forzado semi obstruido no es obstrucción total vamos ahora al filtro para cortar el capilar y ver cómo funciona la cosa como nos trata como nos mira y como se ve cuando está un capilar en este caso semi obstruido bueno ya nos encontramos nuevamente acá en la condensadora y la presión está en vacío la condensadora se siente un poquito caliente todavía no ha dejado de calentar pero ya aquí el filtro el filtro ya está completamente fresco la temperatura ambiente y ha comenzado a perder calor la condensadora ahora porque estaba más o menos pareja el calor lo que sí le voy a mostrar es un detalle y es en el tubo capilar este tubo capilar si ustedes lo aprecian está mojado está húmedo porque porque él está semi obstruido no está completamente tapeado pero está pasando el gas refrigerante a duras penas entonces quiere decir que el filtro el filtro puede estar tapeado o sea mi tapeado o el capilar puede estar tapeado o semi tapeado pero como está mojado el tubo capilar me inclino que es el capilar que sea está tapeado un poco no un 100 por ciento pero ha restringido el pase del gas refrigerante por qué razón digo eso porque la presión de reposo cuando nosotros comenzamos el vídeo y se recuerdan andada entre los 60 o los 70 si no me equivoco 70 psi que esa es su carga de presión de gas cuando está apagado un refrigerador con r 134 así que vamos a hacer el corte por acá y vamos a detectar al fin que es el capilar que debe estar un poco tapeado porque me imagino que del filtro va a salir el chorro de gas normal porque ya mire que está de lado aquí el capilar entonces la obstrucción o semi obstrucción puede estar desde este desde este tubito que le pusieron para añadir un pedazo del tubo capilar para arriba porque el gas refrigerante va para arriba ahí puede estar la obstrucción o sea mi obstrucción mejor dicho vamos a ver el detalle que les estaba mencionando del tubo capilar que ya fue reparado le añadieron pedazos aquí podemos apreciar la reparación un pedazo de tubo de cobre de un cuarto unida al capilar aquí podemos 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 sentir que la temperatura apenas pero apenas y apenito se siente tibio muy 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 leve casi no se siente ahora vamos a ver dónde comienza la falla aquí comienza a sentirse fresco el tubo de cobre de un cuarto ya se comienza aquí aquí ya se comienza a sentir ya lo fresco vamos a ver acá y aquí pues más helado ya comienza a sentirse este tubo capilar para arriba bien helado lo que me indica a mí que la obstrucción está en este pedazo de tubo aquí se obstruyó así que puede ser que se acumuló en este pedazo de tubo de cobre con el tiempo se acumuló y se tapió un poco más entonces a hacer el corte para verificar lo que les estaba mencionando lo vamos a cortar por acá arriba para ver cómo sale el gas refrigerante por acá y después vamos a cortar más abajo la aguja ha bajado más tenemos 20 pulgadas de mercurio cada vez está bajando más la aguja lo que nos indica que la base de gas refrigerante está siendo obstruido cada vez más y más vamos entonces ahí vinamos tal vez se mira lo húmedo del tubo capilar y se mira lo mojado el tubo capilar está mojado aquí pero aquí atrás en el otro extremo está normal vamos a cortarlo vamos a hacerle un pequeño corte por aquí ahí lo tenemos miren está restringido el pase de gas refrigerante está semi obstruido mire cómo se congela el pedacito de tubo capilar miren cómo se congela y lo otro aquí no tira nada por este otro extremo debería de tirar gas refrigerante y no tira nada ahí vemos el orificio pero no tira nada de gas refrigerante lo que nos indica que este pedazo de capilar está semi obstruido o completamente obstruido producto de esto que vemos acá aquí se dio el problema la obstrucción es acá en este punto y el gas ya no pasa libremente por eso la presión se cae a vacío y por eso no congela estamos claro que tiene gas refrigerante ya miramos la presión de reposo y por eso decimos que es una que es una obstrucción de capilar o de filtro en este caso sería con exactitud una semi obstrucción de capilar porque el filtro no creo que esté obstruido ahora vamos a cortar un poco más atrás para que veamos qué tan que tanto sale la presión vamos a ver aquí vean la diferencia vean la diferencia del chorro de gas como sale este es el flujo normal aquí tenemos el problema se obstruyó a partir de ese pedacito de tubo capilar el resto del capilar no es filtro es capilar garantizado el diagnóstico y eso es lo que quería compartir ya saben cuáles son los síntomas comienza a calentar la condensadora la parrilla en este caso la presión comienza a caer si tenemos manómetro instalado si no tenemos manómetro instalado vamos a sentir que comienza a calentar y después comienza a enfriar a los pocos minutos allá en el evaporador puede ser que enfrió un poco o nada y con eso estamos detectando que la obstrucción está presente y que él no es fuga de gas no es falta de gas refrigerante simplemente pues es capilar semi obstruido lo vamos a desconectar vamos a desconectar y ahí pues la presión está acumulada en la parrilla en la condensadora y va a comenzar a salir poco a poco pero nosotros ya sabemos cuál es el daño y la solución va a ser cambiar el filtro deshidratador poner un tubo capilar nuevo vamos a cambiar este tubo capilar nuevo vamos a hacer vacío cargar de gas refrigerante toda mi parte no olviden suscribirse a los que no se han suscrito muchas gracias por su tiempo nos vemos en un próximo vídeo ya saben hasta la próxima